¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gerardo González, o mejor conocido en todas las redes sociales, a vidas. Y por a ver, ¿cómo queda el guión bajo do? O gerard guión bajo do uno en Instagram, queridos. Mira, anda tronando bien fue el techo. Amigas, ¿cómo están? Pues nada, bienvenidas a un nuevo video. En el video de hoy, como ya vieron, tenemos una vez más aquí a la hermana Karol Estrella, claro que sí. Amigas, la volví a invitar porque el video pasado con ella, pues les gustó mucho, les gusta mucho que ande aquí con la Karol. Este canal ya se va a llamar Gerardo y Karol, ay mamón. No, no te emociones, ya lo hemos tenido. No, pues es que ya lo hemos tenido. Pues es que para qué me invitas si no vas a tener mi... No, bueno, pues si quieres juntar rollita conmigo, ¿eh? Pues tú sabes que te incomodo, este es tu programa, yo mejor me voy. ¿Un cariño? Sí, sí quieres. Ay, dale pues. Amigas, pues nada, el día de hoy traje aquí a Karol porque me va a enseñar a jugar un juego. Que yo no sé jugar, o sea, no sé jugar, me acaban de dejar solo de la manera más fea. Espérame. Pero bueno. Así es la vida. ¿Haciendo que uno sufre cuando es hermano mayor? Ay, cállate. Órale porque tu almohadita, es que Karol te pone una almohada porque como está muy bajita, me queda muy bajita. Oye, no estás diciendo mi secreto. Entonces ya... Oye, eso es un insulto para mí. Ay, mira, ya se ve más mamona. A ver, déjame, espérame. Primero que nada voy a grabar pantalla. No, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos? Grabar pantalla. Ay. ¿No graba? Oye, porque suena así. Mira acá. Sí suena raro, ¿verdad? Como noche del terreno. Bueno, amigas, ok, el día de hoy vamos a jugar un juego que se llama... Se llama Free Fighter, soy internacional. La verdad es que es un juego como súper nuevo, nunca lo jugué y nunca lo aprendí a jugar porque yo no juego juegos. No tiene la capacidad de... ¡Karol! Ya, ¿por qué tú tienes ropita padre? Pues porque yo compro. ¿Le metes dinero a esto? ¿Dinero real, estrella? En vez de que te compres calzones, le metes dinero a esto, ahí voy a entrar como invitado. Mis calzones están muy bonitos. ¿Cómo? Tengo que meterme así como... Toca para iniciar. ¡Pan! Ya, está cargando. Ay, pues... No hay suficiente espacio. Elimina no sé qué. Ay, puedo agarrar veterano. No, no, porque tú no eres veterano. Ah. No te dan el traje. Ay, yo pensé que me iban a dar el personaje. Ay, te voy a meter en una partida, pero ahorita te resales. Nada más es porque eres nuevo, porque nunca lo he instalado. ¿Qué me estás tratando de decir? Que eres muy minso, jugable. ¿A poco? ¿Y a qué no estamos? ¡Un poceto! ¿Cómo la va a pasar a Linsh? Ahorita pelonchas, ahorita que pasen estos segundos. ¿Está tardando? Ay, no, pues va para largo este video entonces. Pero es difícil. Pero, o sea, ¿cómo es este juego? Yo he visto porque aquí en mi casa mucha gente juega a este juego. Se los juro. Mi tío, mi tío, mi primo. Primo. ¿Tú? Yo. Luego entre los 4 tienen unos pinches gritotes en toda la casa. No, yo ya no juego con ellos, yo ya no juego con ellos porque, o sea, si juego por favor, pero no, ya no me gusta tanto como antes. Y juego más de otros juegos. ¿Cómo? ¿Ya no juegas por favor, eh? Que se compran, se llama Minecraft. ¡Minecraft! Ah, bueno, pues ahora Minecraft juega con Brian, los dos se envenenaron bien feo y ahora... Ay, mamona, a ver, a ver, a ver si enciendo grabando, ingresa un apodo, Gerardio en bajo 2. Pero creo que ya está ocupado. ¿Cómo? ¿Alguien ocupó mi hija de la chingada? ¿Alguien puso el Gerardio en bajo 2? No chingada. Bueno, con muchas O. Gerardio en bajo 2, todo atrapado. Ok, y luego vamos a poner juntos, ¿no? Ahora agregame. Ok, te agrego. Aquí. Ah, ¿cómo le pongo voluminista? Ay, no, déjale acabo la música así porque va a estar molestando todo el tiempo y sale su máquina. Ah, ¿eso se lo puedes quitar? Claro, a lo mejor este. ¿Qué nivel eres? Para la gente ahí en casa que sale un Kemon. Heroica, guapo. ¿Heroica? No, sí, diamante. ¿Y qué es eso? ¿Es menos o más? Diamante es un nivel antes que heroico, creo, sí. ¿Y por qué no eres heroico? Porque no sé jugar. Ay, Karol, por Dios, se la pasa 24-7 jugando esa chingada y ahora me viene a decir que no sabe jugar. ¡Hasta luego! A ver, pues ya dámelo, ¿qué? Pues espérate que ya me agregue. Pues la quiero jugar, no le vamos a jugar una partida. ¿Aquí? Ay, no me ves con mi ropa guapa. Tengo una ropa de pro hacker y tú. Mira. ¿Por qué tú tienes ropita? ¡Ay, tienes un robot, Karol! ¿Cómo le haces? Mira, tengo también estos animales. Yo quiero, ponle mi ropa. No, tú no tienes. Ay, ponle un robot. Tienes que tener uno. Por eso, ponmelo. Pero no, porque esos se ganan. Pues hazme ganar uno. ¡Eres bien heridiosa! Cuando haya una promoción, pero ahorita no hay. ¿Cómo promoción? Luego dice, juega estas partidas y te regalan esto para recargar un diamante y te dan un animal. Ya le di, el inicio está bien. Tiempo estimado, 6 segundos. Pues ya pasó del estimado, preciosa. Ay, chingona, mira nada más. Ay, Karol, esto parece así como un cabaret. Fue en un cabaret donde te encontré bailando. ¿Nunca has escuchado esa? ¡Miren, se cae la chingada porque me está pegando! Ay, eres tú. Mira, yo también puedo. Mira, ¿viste? Está con fuego. ¿Cómo hice eso, Karol? De sacar fuego. No, no, porque cada vez que entras te dan una bombita y ya la pones, pero ya como ya lo usaste. Pero yo no le di en usar ni nada. Sí, porque le picaste aquí. Ah, porque te quería pegar, mira. Ay, desgraciada. Ah, pues yo te pego con mi arma. ¿Y yo por qué no tengo arma? Es porque no se te equipó en el lobby. Si ves que tengo un arma, te diga que para mi lobby ya tiene. Bermudas. Antes las bermudas, ¿sabes qué eran? Para mí, ¿sabes las bermudas qué son más bien? Son galzones, porque esto se llama bermuda. Ah, no, las bermudas no son calzones, son shorts, ajá, son como jeans, pero... ¿A poco? Ay, Michelle le dice pantalonera. Ay, ¿quién es? ¿Pantalonera? Le dicen allá en Mazaplanera. ¿Dónde dice Michelle? En... Torreón. En Torreón le dicen pantalonera. No, pícale aquí para que caigamos más rápido, pero... Mira, yo no sé para dónde me estás llevando. Ay, no, pero es que yo no estoy entendiendo cómo va este juego. No, la zona segura aparecerá en 51 segundos. ¿Y eso qué es? Ay, mira, vamos a que estas casas, según yo, por lo que tengo entendido, porque anduve viendo varios tutoriales de cómo jugar esto, en las casas hay como armas, ¿no? Y esto es como un este, como la película esta, los juegos del hambre, donde tienes que sobrevivir y matar gente. Entonces, hijas de la chingada, es que no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, manas. Sigo siendo hombre, no se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo, no se puede. Ay, llega de la chingada, ¿cómo se...? Ay, pero no me las pides. No, usted las estoy dando. Mira, eso chingada. Ay, yo iba a agarrar tu robot pensando que me lo iban a regalar. Ay, pobre de ti. Mira. Yo no le tengo ese miedo para que no esté escuchando. Sí, no, no le vamos, ni queremos, ¿eh? Uy, pues perdón, acá hay un arma. ¿Dónde? Ven, quédate aquí, agaché. Aquí me quedo, me agacho. Ay, viste que mamona, ya me sé agachar. Ya me la diste. Ya. Ya me la diste. Quítatela de ahí para que corres más rápido. ¿Cómo? Aquí en el puño y ya. Y ya cuando lo quieres agarrar le pica bien. Ay, no, mejor déjala. Pues sí, porque me va a costar más trabajo. Ay, no, no es cierto, mira. Ay, mamona, ya me dieron más cosas. Bueno, en estas partidas nada más nos meten con botsitos. ¿Cómo con botsitos? Sí, bots, son botsitos. O sea, ¿no son personas reales? No, porque como piensa que eres más menso... Karol, ya basta. ¿Cómo se pone botsitos? Dice, ay, pobrecito Pelón. ¿En serio? Ay, tú sabes que estamos jugando. Ven, mátatelo. Aquí, yo no, acá. ¿Cómo le hago? Ay, pero ¿dónde? ¿Cómo salgo? Ven acá. Ay, pero es que no estoy viendo. Ay, me pones de nervios más tú. Mira que suena, ¿te están matando? Sí. Ay, ay, ay. Ay, mira, desgraciado, ¿qué dijiste? ¿Te lo mataste? No, ahorita le voy a rematar. Ay, perro, mira, ¿viste cómo voló? Pero no traía nada, traía un huevo. Le quité el huevo. ¡Mana, ya ando quitando huevos! A ver. Era un huevo rojo. Ajá, ¿y para qué es eso? Para intercambiar un traje. Ay, ya me lo puedo quedar. Para ti, ya no estoy de voz, digo. ¿Cuál agarro, acá o M14? Acá. O M4A1. Acá, acá. Ven, toma dos paredes, ven. ¿Cómo paredes? Ay, mira, aquí hay alguien. ¿Una? Ay, sí, mira, ahí está. Yo lo mato, yo lo mato. Ay, no, hasta luego. No lo maté yo. Atrás hay gente, atrás hay gente. ¿Dónde? Atrás hay gente, atrás hay gente. Ay, desgraciado, yo lo mato yo. Pues es que no me da. Ay, es que no me dejas de hacer nada. Pues es que no me da. ¿Para qué estamos jugando juntos? Pues porque es para ver quién es más pro. Más pro este ****. Sí. En el pro ****. Ay, mira, cuánta cosa agarré. Ay, mana, mira, mira, huevo rojo. No, no. Ay, mira, voy a agarrar a mi amiga la Scar. Escardi. Sí, es que me miras la Escardi. Escardi, te mando un beso a donde quiera que estés preciosa. Ya estás. Escardi. Es que sin ver el video. Ay, no, no, no puede ser posible. Dile, oye, subí un video donde tienes un video. Donde te menciono. ¿Qué es esto, Karol, que brilla? ¿Una mochila? Esto, mira. No, es un botiquín. Es un curita. ¿Un bot? Un botiquín. Pa' que te cures cuando ya no tengas vida. Ahorita, por ejemplo, curate. ¿Cómo es con vida? Acá hay gente, acá hay gente. Órale, dale, dale. ¿Dónde? Pero ¿dónde? Acá donde se ve en el mapa. Ve, acá abajo, acá abajo. Ay, hijo de la chinga. ¡Perro desgraciado! ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Mira, yo lo maté. Pues sí, como tú quítate también si no te metes mal. Mira, ¿te puedo matar a ti? ¡Uy, perra! No, no puedo. ¡Eh! Vas a ver, perro. No, perro, nada. ¿Cómo le haces para reírte? ¡Ay, déjame! A ver, ¿dónde le picas? Aquí, pero tú no lo tienes. Aquí, sí, mira. No tienes emotes equipados. Bueno, ya déjame en paz. Espérale, vámonos. ¡Vámonos, recio! ¡Claro que sí! ¡Ay, hija de la chinga! Aquí hay alguien, aquí hay alguien, aquí hay alguien. ¡Ay, perro desgraciado! Ya te metiste conmigo, ¡hasta luego! ¿Cómo te explico que me robé la chinga? ¡Ay, Karol! ¡Mira! ¡Mira, se me fue el internet! Un perreíto pa' mover el... Se me cortó la voz. ¡La voz, México! A ver, Karol, cántanos algo. Un perreíto pa' mover el... ¡Ay, chingona! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mira, no sabía que esto también era un juego de carreras. Me voy por... ¡Ay, pero va bien lento este! Es que hay más carros, pero... ¡Ah, hay más! ¿Y en dónde están? ¡Ah, pues quién sabe! ¿Tú deberías de saber? No, no, que muy chingona pa' el juego. Sí, pero se ponen en diferentes puertos chulos. ¡Ay, chulé! Aquí hay alguien. Como que nada más era una sombra. ¡Sombra aquí! ¡Sombra ya maquillate, maquillate! ¿Dónde? ¡Ay, gente! ¡En ese! ¡Ay, hijo de la ch***! Lo voy a atropellar al desgraciado. ¿Qué dijiste? ¡Ay, por qué no se quitó ni nada! ¡Lo atropellaste! ¡Pobrecito! Dejaré el vehículo y lo voy a terminar de matar. ¡Ay, no puedo! ¡Ay, no puedo! ¡Yo le de! ¡Ay, déjame pegarle yo! ¡Que nunca me dejas matar yo a la gente! Ahí quédate entonces. ¡Ah, pues me agarro otro carro más rápido! ¡Ay, chingona! ¡Claro que sí! ¡Mira que hay alguien, Karol! ¡Ay, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí está! ¿Qué crees que me vas a balancear? No hombre, hasta luego. Mira, no. No le pude, no lo pude matar, Karol. ¡Ay, no! ¡Se me está escapando! ¿Por qué? Yo lo quería atropellar. ¡Acá hay gente! ¡Si lo vienes, me lo robo! ¿Dónde? Acá. ¿Cómo salgo de esto? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Acá hay otro! ¡Acá hay otro! ¿Dónde? Espérate, pues ya voy. ¿Dónde está el hombre? Ya voy. Acá ya lo vi. Yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato. ¡Eso, chingona! Dios. Mira nada. Pero es que también te estás robando todo lo que yo estoy matando. O sea, lo mato para que tú te vayas a robar. Se llama Luz. Estás robando mi Luz. Ay, que ya no sé ni qué tanto agarro. Voy a hablar como de a Nenafo. ¿Coneces a Nenafo? No, ¿quién es esa? ¡Ay, mira aquí hay otro! ¡Videos de... ¿Cómo corro más rápido? Ay, mira, se me va a escapar. Karol está acá arriba. Míralo, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Ay, desgraciadísimo. Mira, no, Karol. Se escapó. ¿Cómo corres más rápido que yo? No corres más rápido que tú. Ah, es que tengo una habilidad para correr más rápido. Ay, apenas iba por el carro. ¡Ay, mira aquí hay otro! Ay, no te me vas a escapar tú. No te vas a ir con la cara. Ay, hasta luego. Mira. Ay, lo tiré. Hijo de tu mato, yo me lo quería robar. ¡Eso, chingona, lo maté yo! ¡Pero deja mis cosas! ¡Ay, qué coraje! ¡Scar! 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 ¿Te gustan mucho las cargas? Sí. Sí, también tengo una, mira. ¡Ay, aquí hay, aquí hay! Sí, Lady, verá. Claro que sí. Chuli. ¡Ay, alguien balaseó! Sí. ¿Sí oíste? Sí. Verá que no fui yo el único que escuchó. No. Sí son así como... Sí. No, no te muevas, ven. Ponte aquí. ¡Ay, pero me están balaseando! ¿Dónde? ¡Ay, aquí está! Ya lo vi. Corrió. No, esa niña está de apaga la vela y huye. Ven acá. ¿A dónde? Acá. Esta cosa te va a dar ropa. ¡No, acá! ¡Ven! ¡Ay, me mandaron un mensaje! Están disparando. Oye, no te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Te voy a dar ropa. No te muevas. Pero voy a matar a alguien, ¿cómo no me voy a mover? Mira. ¡Ay, desgraciado! ¿Qué pusiste? Ya no puse nada. Me pusieron eso, Karol. ¿Es en serio? Sí. Ah, ya la quité, mira. Estoy muy inteligente. Mira. ¡Ay! ¡Mira! ¡Ya hay dos, Karol! ¡Ay! ¡Pero me están poniendo esto! Alguna mala rodeo. Y rodeando la montaña. Y rodeando la montaña. Mira. ¡Ay! ¡Salvate de mí, maldito! Pero no se mueve, mira. Tiene así como invencibilidad. Claro. ¡No tú vayas para allá! Que estás por ahí zona y te vas a morir. ¿Cómo? ¡Ay! Creo que me están pegando, Karol, porque aparece así sangre. Sí, que no te vayas para allá porque te van a matar. ¿Para dónde? Para allá. Vete para acá. Para allá. Rápido que te va a matar la zona. Pues ni modo que... ¡Pero metes qué! Pues salte para afuera porque ahí... No, me salgo para adentro. Ah, pues entonces no te saliste desde antes. ¡Agarra! Para que te cure. No, ya me... No, sí llego, sí llego, sí llego. Pues órale. Pues ya voy. No, mira, ya baje. Ya baje. Sí, 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 sí. Ya cor... No. Hijo de tu madre. Me morí. ¿Esto es serio? ¡Ay! ¿Y cuántas gentes quedaban? Quedan... Ahí dice, vivos arriba. Vivos. No, pues ya perdí, ¿no? Ajá, pero espérate. ¡Ay! Se me está acabando la pila. Pobrecita de ti. ¿Ya no tienes piedra? No. ¡Ay, ay, ay! ¡Alguien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, se trabó! Ay, mana, la más trabada. Espérate que quedan. Espérate que quedan. Espérate que quedan. Y perdí de la manera más babosa, ¿verdad? Sí, yo te dije que no te vayas para allá. Te están balanceando, ¿no? Ay, mira. ¿Y qué suena? ¡Ay, ay, alguien! Nada más queda uno. Nada más queda uno. Y esta cosa que tiene ahí que sale un conejo. Una paloma. Ahí está, ahí está. ¿Dónde es chiquillo? ¡Ganamos! ¡Ay, tú te moriste! ¡Ay, pero también jugué! Pues yo también maté gente. A ver cuántos te hiciste, paloma. Mira. Aquí tengo huevos. Ay, bueno los de... ¡Ay, Karol! Mira. Tiene... Te hiciste sin huevos. No, pues te llevaste a todos. Ya. No, bueno. Sí, acaba de... Bueno, ya. Terminamos este juego. No me gustó. ¿Cómo? No me gustó. ¿Cómo? Es que no. Me estresa mucho. Esos juegos me ponen así. Mira. Ah, ¿ya poco? Sí. No, pues yo ya ni voy a jugar. ¿Para qué quiero los trajes? Pues bueno, amigos. Eso fue todo por el video de hoy. La verdad es que el juego está así como un poquito confuso. Como que no lo entendí. Como que me desesperaba así un montón. Pero está padre, está padre. Digo, creo que ya entiendo por qué... Por qué la Karol, mis tíos y mi primo gritan tanto cuando juegan esa chingadera. Pues sí, es que te pones de nervios. Amigas, y pues nada. No se olviden de dejarme un like, un bello comentario. Allá abajito en los comentarios. Todos los leo, eh. Aunque ustedes crean en casita que no los leo. Sí se leen. Sí se checan en los comentarios. Y pues nada, amigas. Muchísimas gracias por venir. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres agregar algo? Sí. No. Ah, bueno. Perfectísimo. Pues nada, amigas. No se olviden que Gerargen Pajodo les ama y les quiere ver triunfar. ¡Claro que sí! Bye.